¿Cómo es trabajar con Paula? Vale, a ver, dos cosas. ¿Cómo es trabajar con Paula? Muy guay. Creo que desde la primera secuencia que grabamos nos entendimos muy bien. Trabajar con ella es muy fácil, considero que es una compañera muy generosa y que está donde tiene que estar. Es decir, controla su ego, es muy generosa, tiene escucha... Bueno, creo que es una actriz que va a favor y eso se agradece mucho. Yo creo que sí, de hecho, creo que María alguna vez lo ha reflejado. Obviamente baraja el tema de ser madre a medio y largo plazo. El tema es que por parte de la sociedad hay una presión no escrita, pero bueno, María está creciendo, ya es una mujer. Entonces, o eres una don nadie, eres una prostituta, por así decirlo, o eres una solterona, es decir, todo con significado peyorativo. Entonces, María lo que dice es, me siento una mujer feliz, me siento una mujer realizada, estoy casada con un hombre al que amo, pero de momento no quiero tener hijos. Yo voy a decidir cuándo tengo que tenerlos, si es que algún día quiero y quiero tenerlos con mi marido. No va a ser ahora y no va a ser por presión social, cosa que me parece magnífico y más en esa época. Su alianza. Veterinaria o política. Hay varias que estoy grabando ahora que no puedo decir nada porque adelanto trama, pero sobre todo las que tienen tintes de comedia. Todos, es que aquí realmente quieren que te decantes por alguno, pero lo que sea. Sí, bueno, es un poco absurdo, tengo muchos, pero de repente el que me viene a la cabeza es que si de repente, no sé, imagínate, estoy con el móvil y me mojo esta mano, no puedo tener esta mano mojada y esta seca, entonces dejo el móvil, me mojo esta también y me las seco las dos y ya. Antes lo comentaba en otra entrevista, creo que aunque uno no quiera siempre hay una parte de sí mismo que reside en el personaje, por muy leve que sea. Yo, por ejemplo, trato de que no sea así, bueno, porque es un reto la creación de un personaje, porque es algo muy divertido, porque a mí, por lo menos a día de hoy, cuanto más se diferencie de mí, mejor. Siento que he conseguido una cosa más completa. Pero bueno, creo que a día de hoy en los personajes que he interpretado siempre ha habido un poquito de Lucía en menor o en gran medida. ¡La gira de padrísimo! ¡Uh! Estopa lo escuchaba mucho de pequeña. O sea, de repente como que todas mis amigas escuchaban, no sé, la oreja de Van Gogh y cosas como muy melosas, todo el rato hablando del amor, el desamor, y yo de repente estaba con Dover, con Estopa, me gustaba mucho. Pero bueno, a día de hoy uno de los grupos referentes para mí que me hacen sentir incómoda y que me hacen ser más exigente conmigo misma son los Chicos del Maíz y es rap político, que creo que es muy necesario para la gente, sobre todo de mi generación, el que no todo sea tan cómodo y tan fácil y de repente escuchar un tipo de música que te haga plantearte si lo estás haciendo bien o no y si estás siendo consecuente con lo que dices o con lo que dices ser. Hombre, si nos planteamos esa hipótesis, yo creo que María, antes lo decía, tiene mucho carácter, es una tía que es muy voraz y cuando quiere es un auténtico torbellino y tiene mucha fuerza. Entonces, todo lo bueno que estáis viendo ahora de María, si se convierte en algo negativo, podría ser muy abrumador y se podría convertir en la peor pesadilla de Luisita, sin duda alguna. Jim Carrey, lo veía mucho de pequeña y me fascinaba, creo que... Es decir, lo que me llamó la atención de él es que muchas veces no necesitaba un guión, un texto para hacer magia y dije, me gusta.